Si por eso no, el canal oficial es uno de perreo intenso Colectivo, los canijos del perreo Froth Compañé Fringe Tartos Alejo Bajas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud Así es que todo el mundo va a bailar Ahora si chamacos, ya llegó su papi el más malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.